Gracias por guiar cada día mi caminar y mostrarme siempre tu fidelidad y en mi corazón reinando tú estás mi Jesús a mi lado estás anhelo a adorar postrado ante tu altar mi Jesús en ti está la verdad contigo puedo andar confiado hasta el final mi Jesús a mi lado estás anhelo a adorar postrado ante tu altar Gracias por guiar cada día mi caminar y mostrarme siempre tu fidelidad y en mi corazón reinando tú estás mi Jesús a mi lado estás anhelo a adorar postrado ante tu altar mi Jesús en ti está la verdad contigo puedo andar contigo puedo andar contigo puedo andar postrado ante tu altar mi Jesús en ti está la verdad contigo puedo andar confiado hasta el final con el vero y mi escudo eres tú ver a mi camino es tu palabra es tu palabra, es tu palabra, es tu palabra mi Jesús a mi lado estás Anhelo adorar, postrado ante tu altar Mi Jesús, en ti está la verdad Contigo puedo andar, confiado hasta el final Mi Jesús, a mi lado estás Anhelo adorar, postrado ante tu altar Mi Jesús, en ti está la verdad Contigo puedo andar, confiado hasta el final Mi Jesús, en ti está la verdad Mi Jesús, en ti está la verdad